en este vídeo vamos a hablar acerca del dolor y la inflamación la importancia del sueño para aliviar soy la doctora alexandra chaux doctora de fisioterapia voy a enseñarte unos consejitos de cómo con el sueño aliviar el dolor y la inflamación el dolor es una respuesta protectora a una experiencia física o emocional y va acompañada con un daño en un tejido puede ser agudo por ejemplo te machucaste el dedo en una puerta y te duele en ese momento ese es un dolor agudo un dolor que va y viene por ejemplo te levantas en la mañana con dolor en el cuello y pasa el día y se te quita y dolor crónico es cuando tienes un dolor en una rodilla que ya lleva como cinco meses y cada vez que bajas escaleras te duele la inflamación es una respuesta del sistema inmune a un tejido dañado la inflamación nos protege el cuerpo para que el cuerpo se pueda recuperar cuando hay una parte del cuerpo que está inflamado esa área se pone roja se pone caliente se inflama duele el movimiento está restringido la inflamación sistémica se presenta con dolor en todo el cuerpo dolor articular dolor muscular también con fiebre también puede haber una disfunción de algún órgano en el cuerpo que está produciendo estos síntomas el sueño supremamente importante porque el sueño es reparador cuando dormimos bien el cuerpo se enfoca en reparar tejidos dañados si no dormimos bien ese proceso de reparación está interrumpido limita el uso de tu celular de ver noticias de ver televisión dos horas antes de dormir porque esa luz del celular de las noticias del televisor va a hacer que el sistema esté produciendo más cortisol y el cortisol está relacionado con el sistema que mantiene alerta si suspendemos dos horas antes de dormir todo ese estímulo el cuerpo se va a preparar para producir melatonina y la melatonina te va a ayudar a poder dormir inclusive si tienes un reloj con una luz muy fuerte o si no tienes un cuarto oscuro así con los ojos cerrados esa esa lucecita que tu ojo está percibiendo está afectando la producción de melatonina recomendable que duermas en un cuarto oscuro y suspender pantalla brillante dos horas antes puedes leer un libro pero que el libro sea positivo la respiración rezar y meditar vamos a hacer la respiración en caja significa que cuatro segundos inspiras cuatro segundos sostienes empieza cinco repeticiones luego 10 y vas a ver cómo se activa el sistema que te relaja una mano en tu estómago de una mano en tu pecho vas a cerrar los ojos y vamos a empezar a respirar inhala por cuatro segundos uno dos tres cuatro sostiene una dos tres cuatro inhala una dos tres cuatro sostiene una dos tres cuatro exhala una dos tres cuatro exhala una dos tres cuatro sostiene una dos tres cuatro exhala una dos tres cuatro sostiene una dos tres cuatro sostiene una dos tres cuatro y relájate gracias por ver este vídeo nos vemos la próxima semana con más vídeos que tengas un precioso día chao chao